Mediante la presentación de esta moción al Pleno, pretenden una vez más instar al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid para que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos con nuestra ciudad y que, por ende, son de su competencia y responsabilidad. Un compromiso en esta ocasión alcanzado hace más de una década, cuando este Ayuntamiento firmó un convenio con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid en junio del año 2000 y cuyo objeto, entre otros, era el de convertir, en realidad, el enlace diario de unión entre los barrios del Naranjo y el Hospital sobre la carretera 506. El Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida a los Verdes de Fuenlabrada proponen al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Denunciar el inadmisible retraso que viene sufriendo la obra del enlace diario de unión entre los barrios del Naranjo y el Hospital con la carretera 506, con el perjuicio a Fuenlabrada y a sus vecinos y vecinas que supone, al mantener una situación inadecuada, de accesibilidad a la ciudad y de conexión interna de la misma con el consiguiente despilfarro de tiempo y de dinero. Denunciar que el hecho de no llevar a efecto la obra en cuestión está suponiendo una complicación incomprensible de las conexiones con la ciudad del nuevo Parque de Bomberos Municipal, que se terminó en el año 2009, con fondos tanto municipales como de la Comunidad de Madrid. Lo que, al aumentar el tiempo de respuesta de este servicio de emergencia, incrementa el riesgo de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada ante situaciones de inminente urgencia. Y, por último, reclamar a la Comunidad de Madrid que adjudique con suma urgencia la obra del enlace diario de unión entre los barrios del Naranjo y el Hospital con la carretera M506, utilizando la partida prevista en el presupuesto de la Comunidad de Madrid que cuenta para el ejercicio en curso. De esta manera, con el enlace de la carretera 506, se garantizaría una estrategia de seguridad integral en el acceso a nuestra localidad. Sería importante que conociésemos hasta cuándo van a tener que soportar nuestros vecinos y vecinas la dejadez del Gobierno regional con respecto a los enlaces de acceso a los barrios del Naranjo y Hospital. Hoy, tal y como les comentaba al principio de mi intervención, reiteramos nuestra demanda urgente para que la Administración regional intervenga y acometa con la mayor brevedad posible las obras del enlace viario en la carretera autonómica M506. Y yo tengo que manifestar aquí que en algún momento nos hemos podido sentir hasta engañados. Es decir, el problema que hay con esta carretera cuando hablamos de los temas técnicos es de que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le gustan las rotondas. Esta fue una explicación que en su momento nos dieron desde la Dirección General de Carreteras. Estaba hecho el proyecto, acordado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con los técnicos de la Dirección General de Carreteras, y la presidenta ella misma enmendó el proyecto porque no le gustan las rotondas sobre una carretera como en este caso la 506. Nos consta por la última reunión que tuvimos con la propia presidenta el hecho de que quería cumplir el compromiso que tenía establecido con esta ciudad. Curiosamente, después tenemos una reunión con el Director General de Carreteras en el que nos dice y nos informa que el expediente está en el Consejo de Gobierno. Pedimos información si está en el Consejo de Gobierno y nos dicen que no, que ha vuelto a remitirse a la Dirección General de Carreteras. El parque bombero no se instala en ese punto por un capricho exclusivamente del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se instala ahí de acuerdo con los servicios técnicos, tanto de la Comunidad de Madrid en materia de protección civil, tanto como con la propia Dirección General de Carreteras. Esperemos, pero desde luego es por lo que hemos traído esta moción, porque nos parece realmente necesaria el hecho de que la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones y cumpla con las palabras que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijo aquí hace dos años, sentada ahí, en una rueda de prensa, después de la celebración de un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde dentro tanto de la nota de prensa como con sus compromisos con esta ciudad, estableció prioritariamente la actuación que le estamos planteando de acceso a lo que es la 506 que comunica a los barrios del hospital y el barrio del naranjo.